Por el ruido debe estar muy cerca, querer salir de esta oscuridad El terror y el susto me sofocan, adrenalina sin tenerlo Entrando al pánico milagro esperas, sentir que el sol ya se acelera Con el cielo, el miedo dando vueltas, volviendo mi puerta sin control Desesperación, ya me rindo, se engaura la lenta, gritando por ver la solución En silencio La confusión me hace desesperar, al querer imaginar Lo que hay afuera que pretenda ser peor Estoy olvidando mi respiración, cada paso que no doy Se coraliza el tiempo, y por la sangre que corre en mis sueños Hoy sufrir el lumen de Dios Conocí al miedo dando vueltas, volviendo mi puerta sin control Desesperación, ya me rindo, se engaura la lenta, gritando por ver la solución En silencio En silencio En silencio Conocí al miedo dando vueltas, volviendo mi puerta sin control En silencio En silencio En silencio En silencio Conocí al miedo dando vueltas, yendo sin control Desesperación Saberitos en la mar alentro Lidando por ver la solución En silencio Está jugando mi razón Está perdiendo sensaciones Está probando en mi valor De siempre Está jugando mi razón